Bailando con las estrellas, La Una estrena su nuevo Talent Show el martes, 15 de mayo. Ocho parejas formadas por un famoso y un bailarín profesional se jugarán cada semana la permanencia en el concurso con un estilo de baile distinto. Bailando con las estrellas ya tiene fecha de estreno en La Una de TVE. El Talent Show presentado por Roberto Leal y la actriz y bailarina Rocío Muñoz comenzará su emisión el próximo martes, 15 de mayo. Este estreno supone la primera adaptación española del exitoso formato británico de la BBC con el que TVE pretende afianzar su prime time. Durante el desarrollo del concurso, ocho parejas formadas por un personaje famoso y un bailarín profesional se disputarán en las galas semanales su permanencia en el programa, teniendo toda la semana entre emisión y emisión para ensayar. La pareja se enfrentará cada semana a un nuevo estilo de baile para demostrar su versatilidad y destreza. Tras finalizar las actuaciones será un jurado compuesto por profesionales quienes valoren y otorguen una puntuación a los concursantes. Las dos parejas que obtengan el menor número de puntos por parte del jurado deberán realizar otro baile para jugarse la continuidad en el Talent Show. Tras este segundo baile, será el público quien decida qué pareja es la eliminada de la semana. Formato de éxito internacional. Tras el éxito obtenido con Operación Triunfo, RTVE y Head Music en The Mall se vuelven a unir para producir la adaptación española de Dancing with the Stars. El programa se estrenó en el año 2004 en BBC One y, más de 10 años después, su éxito continúa. El Talent ha sido adaptado con grandes resultados en más de 55 países alrededor del mundo y ahora llega a España bajo el nombre Bailando con las Estrellas.